vale os recuerdo que regalamos todas estas colecciones regalamos vehículos regalamos aviones regalamos de todo vale hasta cuentas comentar en todos los vídeos darle like a todos los vídeos una vez al mes más o menos según opciones del juego vamos a regalar una cuenta igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo vale entonces darle like a todos los vídeos comentar en todos los vídeos porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta así si comentáis en todos los vídeos y le dais like pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios vale si no nos la podremos regalar con mucho que tal comentar en los vídeos darle al like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos a todo lo que tal están los coches que veis normales vale y dos colecciones de las que aparecen aquí la de tartan y la de hojas es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos la verdad por apoyarnos y por continuar con nosotros darle al like y comentar en todos los vídeos es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes muchas gracias de salir a nadie a estar es fan buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y como no colaboradores os vamos a subir un glitch de rp muy sencillo es masivo podemos hacerlo todas las veces que queramos es como 5000 cada minuto o algo así vale nos vamos a ir opciones online está aquí un saludo a david que está aquí ayudándonos con la cuenta esa que vamos a regalar que estábamos subiendo de nivel y esas cosas a ver si hay un método de para pasar avenger o para meter un demo y ya la acabaremos entonces nos vamos a ir aquí botón opciones online actividades para jugar actividad creada por rockstar arena wall y ese estaba de la web 3 o web 1 no se si funciona alguna más pero yo la he hecho con esas dos entonces vamos a iniciar una vale aquí lo que vamos a hacer cambiar o sea invitar a nuestro amigo aquí lo que vamos a hacer es invitar a nuestro amigo claro estaba quitando voz a la tele entonces entonces vamos a invitar aquí confirmar ajustes en el grupo por amigos hacéis un colectivo desde el grupo como queráis y lo vamos a poner pues no sea a todas las vueltas que queráis hasta que os canseis a 25 vale no se puede poner más vale como veis ya está nuestro amigo unido le vamos a dar a jugar vale le vamos a dar listo para jugar con moto es mejor os voy a explicar por qué vale vale como os digo vale como voy a decir vamos a empezar la carrera y esto se trata de cada vuelta entrar antes que la vuelta que hemos marcado vale si entramos a 1.50 por la siguiente entrar a 1.45 a 1.43 vale marcar antes los tiempos de vuelta entonces vamos a entrar lo ponemos a 25 vueltas que es el máximo vale mirar vamos a ir haciendo caballitos o sea invertidos vale aceleramos con el r2 y pisamos el e2 hasta arriba vale cuando nos saltamos nos da 25 de rt mientras que hacemos tiempo a 1.50 o así vale aunque si queréis hacer tiempo a dos minutos vale entonces os comento vamos a ir haciendo aquí el tiempo y como veis cuando le doy flecha hacia abajo vale pone los puntos de control llevamos 3 de 6 al que hace 7 en la vuelta también pone vuelta la vuelta la última vuelta que hemos marcado a cuánto es y pone el record mundial que la vuelta que hemos marcado y pone el tiempo que llevamos que ahora también lo pone entonces si nosotros entramos a 1.50 pues nuestro compañero que entre a 1.49 y luego nosotros entraremos a 1.48 y el a 1.47 así vale es marcar los tiempos antes entonces vale como os digo bueno nosotros vamos a entrar 1.50 o 2 minutos por ahí vale y nuestro compañero pues entrará más para atrás como 10-20 segundos más para atrás vale o más tiempo para que luego como 30 segundos más para atrás para que luego no no coincidamos 10-20 segundos o así más o menos más para atrás que nosotros entonces como veis yo lo voy a coger a un minuto lo veremos veis nos marca punto de control vuelta a actuar record mundial 1.49 pues ahora nuestro compañero de atrás es como si lo coge en 2 o en 2-10 vale para que luego no tenga que juntarse con nosotros a coger el tiempo entonces yo ahora lo tengo que coger a 1.48 y nuestro compañero que va atrás lo tiene que coger a 1.47 y en la siguiente vuelta yo lo cogeré a 1.46 el a 1.45 yo a 1.44 el a 1.43 así vuelta por vuelta vamos bajando un segundo vale ahora lo vais a ver vale entonces como os digo vamos haciendo tiempo haciendo así invertidos con el L2 vale levantando bien la moto que nos del 25 de rp y ahora fijaros vale ya vamos por un minuto 34, 35 tengo que entrar a 1.48 o antes vale vamos a entrar ya 1.42 43 44 45 46 47 a 1.47 pues ahora él David que nos está ayudando muchas gracias por ayudarnos ha entrado a 1.46 vale veis que pone 1.46 porque es la entrada de David entonces hemos partido el récord y como veis nos ha dado 5.000 de rp ahora tenemos que esperar a 1.46 pues a 1.45 vale y él entrará esta vuelta a 1.44 nosotros a 1.45 y él a 1.44 que entramos a 1.44 o a 1.43 pues se lo decimos oye entra antes que tal vale tenemos que estar ahí comunicados ir haciendo invertidos aquí para que nos de 25 de rp pues aquí lo dejo es muy fácil es muy rápido espero que lo hagáis entendido muchas gracias por suscribirse a los nuevos muchas gracias a los que ya estáis suscritos y nos apoyáis y nos seguís y nada un abrazo y hasta el siguiente glitch vale os recuerdo que regalamos todas estas colecciones regalamos vehículos regalamos aviones regalamos de todo vale hasta cuentas comentar en todos los vídeos darle like a todos los vídeos una vez al mes más o menos según opciones del juego vamos a regalar una cuenta igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo vale entonces darle like a todos los vídeos comentar en todos los vídeos porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta así si comentáis en todos los vídeos y le dais like pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios vale si no no la podremos regalar pues mucho que tal comentar en los vídeos darle a like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos a todo lo que tal están los coches que veis normales vale y dos colecciones de las que aparecen aquí la de tartan y la de hojas es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos la verdad por apoyarnos y por continuar con nosotros darle al like y comentar en todos los vídeos es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes muchas gracias y y y y y y y y y